Buenos días, vamos a iniciar el programa del día, un punto de vista de asistencia, es Francisco Javier Fernández Hernández, Francisco Servidor, Octavo, Enrique Guillermo Ramírez Bautista, Roberto Venegas Únigas, justificando la pacificada, y te hemos invitado a hacer unas sillas, un punto de vista de salud, bienvenido. El segundo punto es la consulta del orden del día, es el tercer punto de vista de asistencia, es el cuarto punto de vista de asistencia, es el cuarto punto de vista de asistencia, arrancamos la rehabilitación de caminos rurales, en el ciclo de católicos y liberaciones, el quinto punto es puntos varios, y el sexto es los asistencia, es el cuarto punto de vista de asistencia. Pasamos al punto tres, del orden del día, bienvenida a asistencia. Gracias por asistir hasta la comisión, a los dos de desarrollo. Pasamos al punto cuarto, del orden del día, que es asunto relacionado a una renta de patinaria para el efecto de llevar a cabo la rehabilitación de caminos rurales, en el ciclo de católicos y en el ciclo de católicos, en Jalisco y en sus delegaciones. Bueno, hay tres propuestas llaves, donde el punto se tornará a ser el patrimonio por el monto de dinero. No sé si quieren que vea la propuesta, donde es una de materiales para la construcción, donde hay montaño de la tabla, un pequeño compactador, o tres costos de metro, y cada baja, y el punto es de $194.000 pesos. ¿Mensuales? Ajá, mensuales. Y la otra es compra y venta de la primera pesada, donde los precios son, el total sería $164.253 pesos al mes, y la tercera es de Chichikrutki, donde sería igual a esta motor liberadora, y la tercera es de Chichikrutki y la tercera es de Chichikrutki, compre, bien, pati y venta de la máquina de la pesada. Ok. Pues bien, entonces, hacemos la votación. Usted, a favor de que esas tres empresas participen en la licitación para la renta de máquina de, para la revocación de caminos de lugares, con las cosas. Muy bien. Bien, pasamos al punto quinto, que es puntularos. ¿Aquí es puntularos? No. Muy bien. Y el punto sexto, dos planos. Entonces, bueno, siendo la tabla de 48, estamos por terminado la construcción de desarrollo. Muchas gracias. 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 Gracias.